Una pregunta para Andrés Dime Nicole Doshi o Marika Hayes Rubio Morocha Mostrame, mostrame en foto Eh, ya digo Son dos asiáticas Ok Me puse los lentes y todo para ver, eh Y no, no, no Ah, no Este es Nicole Doshi No Te va a gustar esta más que la otra ¿Sí? Sí No, vos solo me quedo con esta, eh ¿Sí? Sí, sí Mirá, no te conozco Mirá que la dejaron en silla de ruedas Porque hizo un títople gangbang internacional A no ser que me agarraste una foto mala de la anterior, eh Capaz que fue esa No, no, la otra, digo Fui bastante, bastante benevolente Sí, sí, me gusta más ¿Cuál era la segunda, entonces? Esta es mucho más, este Nicole Doshi Es mucho más, este Voluptuosa Este No me vuelve loco Yo soy más cara bonita Y son asiáticas, viste No, no, digo Es un tipo de belleza diferente Es un gusto adquirido A mí ¿Tengo el micrófono prendido? No, no, no Tenía cerrado el micrófono, pero ahora Yo vi que dejaste Dejaste historial de asiáticas No sé si te gustan los gangbangs No, asiático no Y no, tipo asiático no, digo Tiene los pendejos Los tienen lacio Y aparte es horrible en la expresión Y aparte es horrible en la expresión también Vos viste el gritito asiático No, a mí no me gusta No me gusta que hablen los actores porno ¿En todo el porno asiático es que no Que censuran? ¿O solamente los chinos? Creo que los chinos No, no, en Japón está prohibido A Japón La pornografía Y dentro de los confines legales Pueden haber Pero no pueden mostrar Miembros No pueden mostrar Está pixelado Y no pueden mostrar Digo, pueden mostrar una pija Pero para qué querés ver una pija japonesa Igual que hay para ver ahí Sí, claro Creo que son los que más chicas la tienen ¿No? ¿Los japoneses? Sí, los asiáticos creo que sí Y por eso se suicidan Bueno, volviendo al tema de los saludos